Radio Plus 89.3, la señal impelable. Radio Plus 89.3, la señal impelable. El agradecimiento por el apoyo que hemos contado con el Radio Plus 89.3 en el Estado Barinas y de tu parte las entrevistas para difundir nuestra campaña. Yo voy realizando ya lo que es el movimiento en las calles, la entrega de algunos papeles, también folletos, invitando a la gente a que se une a nuestra campaña. ¿Qué te ha parecido de parte de nosotros hacia ti esta campaña hacia la recuperación del mar? Así es, bueno, importantísimo. Como ya te dije, quiero felicitarlo, seguirlo felicitando y lo felicitaré seguramente cuando... Yo sé que con el esfuerzo de ustedes no solamente se va a lograr este sueño en la fundación, sino cuando ya esté lista una sede, cuando esté consolidado jurídicamente una fundación que trabaje en pro de los perritos en este caso para iniciar la campaña y más adelante, bueno, por supuesto por los animales. De verdad que felicitarlos a ustedes por el trabajo que están haciendo. Yo sé que no lo han asumido solamente como un proyecto de la universidad, sino lo están asumiendo de manera muy responsable, lo que significa crear conciencia, sensibilizar a la sociedad en cuestiones de animales, de la protección, el cuidado y todo esto. Así que de verdad sigan adelante, sigan con este gran proyecto, con este gran sueño y más adelante estoy seguro de muchísima gente en esta sociedad se los va a agradecer y estoy segurísimo que la información de la fundación va a trascender la frontera de Varinas porque de verdad que es definitivamente digno de seguir este ejemplo. Radio Plus 89.3 FM www.radiusplus.com.pe Los caros en compañía de Oropesa J.C. Producciones Audiovisuales de alto nivel